Estas son las quejas de los arrendatarios de la plaza de mercado contra los mayoristas procedentes de otras regiones del país. Hay muchos camiones que llegan, se parquean, sacan el mercado ahí a la calle, en los andenes, venden al de tal y nos están perjudicando a nosotros, nosotros que estamos pagando acá un impuesto. ¿Qué pasa eso? Que la gente ya no entra aquí al mercado a comprar, porque todo topan en la calle, como dicen, y allá como ellos nos traen la carga, ellos la pueden dar a precio que la traen, en cambio a nosotros nos la ponen a otro precio. Hay personas que compran en la calle en horas de la madrugada y los comerciantes ya saben quiénes son. La gente de los supermercados, los restaurantes, ellos prefieren bajar en las horas de la madrugada y comprar todo en los camiones, porque realmente es igual de precio a lo que nosotros estamos comprando. Los comerciantes reconocen que sí hay leyes o normas que no se están cumpliendo. Tengo entendido que hay un decreto para que la policía nos colabore con eso y lo haga cumplir. Hay horarios estipulados para el descargue del mayorista. Según los comerciantes del interior de la plaza, el desorden por la carrera 11 es permanente. Vendedores de lichigo, lo que es cebolla cabezona, zanahoria, papa amarilla, empacan, hacen sus paquetes y forman el desorden por ese sector. La administración de la plaza ha hecho esfuerzos para que todo esté organizado, sostiene la comerciante. Y no entiendo por qué esas, son muy pocas las personas que hacen eso, pero nos dañan el mercado totalmente dentro de la plaza de mercado, donde nosotros pagamos un impuesto todos los días, vendamos o no vendamos, nos toca pagar. Se pide mayor acción por parte de la autoridad policial. No hay autoridad, nosotros necesitamos que la policía nos colabore, que venga, les recojan, les quiten, los ubiquen dentro de la plaza de mercado, donde los ubicaron a ellos. A la policía, que nos colaboren, por favor, hagan orden a esas ventas en los andenes, no los dejen. Hay que buscar, por ejemplo, apoyo en la policía para que ellos nos colaboren a nosotros de no permitir que detallen afuera. Acerca del control al permanente estacionamiento de vehículos en la carrera 11, la administración de la plaza pide acción por parte de las autoridades de competencia para frenar la problemática.